... Carmen es Astra a domicilio, el cliente la llama, ella le toma las medidas, se elige en la tela... ...y en dos semanas está la camisa. La idea surgió cuando perdió el anterior empleo. De repente te quedas inactiva, la primera vez en mi vida que me quedo sin trabajar y... ...y te quedas como... Con 13 años de experiencia en el sector textil, en paro y con tres hijas... ...buscaba una idea de negocio diferente a todo y con unos costes para arrancar reducidos. Y surgió... La idea principal es que el cliente no se tenga que mover de donde esté. Y que cuando tenga un hueco o a él le venga bien, yo vaya y me encargo una camisa. Hola, dígame. Hola Carmen, ¿qué tal? Soy Antonio. Quiero hacerme un par de camisas que tengo un poquito de urgencia. Vale, fenomenal. Pues cuando tú me digas me paso. Aquí en el trabajo puede ser en un ratito, en una hora. Hay personas que funcionamos así, es que me acuerdo de algo y lo quiero ya tener hecho. Entonces, bueno, pues la llamas y en un momento estás tomándote las medidas y nada, en dos semanas tienes la camisa. Casi todos son ejecutivos, gente que va vestido al trabajo, que necesita una camisa de vestir que le quede bien. Con las medidas tomadas y la tela elegida, Carmen diseñará la camisa. Después, la prenda se confeccionará en una sastrería. El negocio marcha. Tanto es así que se plantea ya introducir el diseño de trajes. No me voy a hacer rica, pero yo me voy sacando un sueldo, que es lo que yo necesito para vivir. Entonces, pues económicamente estoy satisfecha. La jornada de Carmen no ha hecho más que comenzar. Y ahí va, de camino a la cita con el siguiente cliente. Gracias.